Lo hizo ya el partido, arrancó la novedecimonovena jornada en el grupo 1 de división de honor en el partido que enfrenta a la Unión Polideportiva Alviso y al Jerez Deportivo Fútbol Club Ojo al remate ahora de la Unión Polideportiva Alviso, el remate desde la frontal del conjunto local Alejandro Padilla, la puede poner desde ahí Alejandro Padilla, el centro muy abierto, la controla en la frontal Pablo Bonomo, el remate de Bonomo, la pelota que se marcha rozando el palo derecho de la portería defendida por Ale La pelota que vuelve a ser para el conjunto jerecista, el remate ahora Creo que fue de Sergio Iglesias y ese esférico que estuvo a punto de colarse dentro de la portería de Ale El centro ahora buscando el remate de la Unión Polideportiva Alviso Y esa pelota que termina dentro de la portería de José Manuel Camacho, remató absolutamente libre de marja He conseguido apreciar desde aquí, desde mi posición, quien ha sido Quesada, que adelanta la Unión Polideportiva Alviso, lo veníamos comentando Aunque dice el colegiado, que no hay tiempo para más, termina la primera parte en el Municipal de San Sebastián El recorte de Vega sobre Pablo Bonomo, el disparo ahora de Vega, demasiado centrado Atrapa fácil ahí José Manuel Camacho, la pelota es largo, la puede ganar Sergio Iglesias La trataba de pelear, Alex Espósito, ojo al delantero del jere deportivo que cae dentro del área Ojo al remate ahora de la Unión Polideportiva Alviso, lo intentaba nuevamente Vega Y ese remate desde la frontal del dorsal número 6 de la Unión Polideportiva Alviso Que es centrando esa pelota por dentro Ojo a la Unión Polideportiva Alviso que trata de hilvanar jugada por banda derecha Al centro, al primer palo y el remate ahora de la Unión Polideportiva Alviso No lo está pasando nada bien El Cardel, Boasorte, Ferretería Jerez, Construcciones Viloita, Berlín Copas, ojo a ese remate para la parada De Ale, que vuelve a evitar el tanto del empate del jerez deportivo Volvió a estirarse Es Manuel Caballero, el centro de Manuel Caballero muy pasado ¡El remate! La manopla nuevamente De Ale, que evita el tanto del empate del jerez deportivo Creo que fue Adril Rodríguez el que cazó Centro ahora de Manuel Caballero, cortito La peina de Álvaro Martínez, ¡el remate! ¡Gol! ¡Fuera de juego! Ahí está Manuel Caballero, el golpeo de Manuel Caballero ¡Gol! La pelota que se marcha besando el palo izquierdo de la portería Defendida por Ale Le pide Masegosa que ponga el centro, el centro de Álvaro Martínez a la media luna Y ahí llegó Quesada, el autor del tanto Y con ese despeje terminó el partido Terminó el choque entre la Unión Polideportiva Alviso y el Jerez Deportivo